Señoras regidoras, señores regidores, síndico municipal, agradezco su presencia para celebrar esta sesión extraordinaria de Cabildo en términos de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal, por lo que siendo las 16 con 47 horas del día 26 de octubre de 2022, declaro el inicio de esta sesión pública extraordinaria de Cabildo, la cual presido de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal. Instruyo al secretario del ayuntamiento, inicie el desahogo del orden del día. Buenas tardes, regidores, regidoras, síndico municipal. Para el desarrollo de la presente sesión, procedo a realizar el pase de lista de asistencia. Presidente municipal, ciudadano Edmundo Clategui Persino. Presente. Síndico municipal, ciudadana Felisa Jaramillo Romero. Regidoras y regidores, ciudadana Berenice Porquillo Salgado. Ciudadano Manuel Vázquez Tecán Güey. Ciudadano Isidro Cuauque Miznáhuac. Ciudadano David Solís Tolama. Ciudadana Ivette Marlene Hernández Cebada. Ciudadana Mercedes Morales Coyópol. Ciudadano José Ángel Minuti Lavasi. Ciudadana Luz María Ivón Gutiérrez Vázquez. Ciudadana Anamía Martínez González. Ciudadano Juan Carlos López Bravo. Ciudadana Juana Coyo el Chiquito. Ciudadana Matilde Coyo el Cuaucle. Muchas gracias. Señor presidente municipal, en correlación al punto inmediato anterior, informa usted y al pleno que se tiene la asistencia de la síndico municipal, así como doce regidoras y regidores y el secretario del ayuntamiento. Por lo anterior y en virtud de que se ha verificado que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este honorable cabildo, en términos de lo dispuesto por los artículos 76, 92, fracción segunda y 138, fracción cuarta de la ley orgánica municipal, se declara que existe corum legal para sesionar válidamente. Honorable Cabildo, la presente sesión extraordinaria se desarrollará bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de corum legal para sesionar válidamente. 3. Aprobación del orden del día. 4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se declaran los días 1, 2 y 18 de noviembre como días de descanso para el personal que labora en el honorable ayuntamiento del municipio de San Andrés, Cholula, Puebla. 5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se concede licencia sin goce de sueldo a la ciudadana Cristian Ramírez Azcal con cargo de auxiliar administrativo adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del honorable ayuntamiento del municipio de San Andrés, Cholula, Puebla. 6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueban las solicitudes de los interesados que contiene el padrón de beneficiarios, así como la validación y ratificación de la documentación debidamente integrada en los expedientes técnicos jurídicos del programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos a cargo de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. 7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba la propuesta interna de personas candidatas para desempeñar el cargo de juez municipal de San Andrés, Cholula, Puebla, que deberá ser remitido al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para su nombramiento. 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Migración presidida por el regidor Juan Carlos López Bravo relativo a la aprobación de los lineamientos para la operación del programa Emprendamos Juntos Migrante. 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería presidida por el regidor David Solisto Lama por el que se cambia la denominación de la Dirección de Bienestar Animal por Centro Municipal de Adopción y Bienestar Animal. 10. Cierre de la sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92, fracción tercera de la Ley Orgánica Municipal, se pone a consideración para ejercer la facultad de deliberación y decisión por ser asunto de su competencia del Honorable Ayuntamiento, por lo que pregunto a los integrantes de este Honorable Cabildo si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones, informo a los integrantes de este Honorable Cabildo que se han desahogado los puntos 1 y 2, por lo tanto está su aprobación el orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Honorable Cabildo, toda vez que se les entregó a todos y cada uno de ustedes los dictámenes y acuerdos enlistados en el presente orden del día, someto a su consideración y aprobación la dispensa de la lectura de estos y sus resolutivos para el desahogo de la presente sesión. Quienes estén por la afirmativa respecto a la dispensa de la lectura de los dictámenes y acuerdos enlistados en el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura respectiva. El punto 4 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se declaran los días 1, 2 y 18 de noviembre de 2022 como días de descanso para el personal que elabora en el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés, Cholula, Puebla. Honorables integrantes del Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del acuerdo presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto 5 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se concede licencia sin goce de sueldo a la ciudadana Cristian Ramírez Azcat con cargo de auxiliar administrativo adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés, Cholula, Puebla. Gracias. Honorables integrantes del Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del acuerdo presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto 6 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueban las solicitudes de los interesados que contiene el padrón de beneficiarios, así como la validación y ratificación de la documentación debidamente integrada en los expedientes técnicos jurídicos del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos a cargo de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. Honorables integrantes del Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto 7 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba la propuesta interna de personas candidatas para desempeñar el cargo de juez municipal de San Andrés Cholula. Puebla que deberá ser remitido al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para su nombramiento. Honorables integrantes del Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Por la negativa. Por la abstención. Gracias. Con 11 votos a favor y 3 en abstención, se aprueba el punto por mayoría de votos. El punto 8 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Migración, presidida por el regidor Juan Carlos López Bravo, relativo a la aprobación de los lineamientos para la operación del programa Emprendamos Juntos Migrante. Honorables integrantes del Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto 9 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, presidida por el regidor David Solis Tolama, por el cual se cambia la denominación de la Dirección de Bienestar Animal por Centro Municipal de Adopción y Bienestar Animal. Honorables integrantes del Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. Señor Presidente Municipal, informo a usted y al Pleno que se ha dado cumplimiento al orden del día. Honorables integrantes del Cabildo, agotada la discusión de los temas enlistados en el orden del día, declaro el cierre de la presente sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 16.58 horas del día 26 de octubre de 2022. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.